¿Qué es la crisis del agua que estamos viviendo en Soyapango? Este día nos acompañamos ciudadanos de Soyapango, ante la crisis del agua que estamos viviendo en Soyapango. Ya todos conocen cómo está Soyapango, aparte de que somos el segundo municipio con más contagios del coronavirus, es cuando más necesitamos agua. Y en los últimos seis meses se ha incrementado la crisis del agua, al grado tal que tenemos personas que están esperando pipas con agua, que no llegan, esperando hasta las dos de la madrugada. Entonces tenemos una crisis que va de forma regresiva, ¿verdad? Y ahora más que nunca que se necesita el vital líquido, no se tiene Soyapango. Por eso ustedes han estado viendo cierres de calle, ¿verdad? Personas que se han salido a manifestar, la población ha salido a manifestarse. Es por eso que hoy, con la Asociación de Consumidores de Soyapango, ACUS, venimos a presentar una nota a los diputados del FMLN, y a la doctora que es parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para que se mande a llamar al presidente. Sabemos que hay una convocatoria y queremos aprovechar que en esa convocatoria, ya que no lo podemos tener allá en el territorio al presidente, lamentablemente, dándonos explicaciones de qué está pasando con el agua, si viene acá a la comisión, como se ha convocado, que dé cuál es el informe de por qué esta crisis se ha aumentado en estos últimos seis meses. Así como también queremos que nos dé los planes a corto y mediano plazo para resolver la crisis. La crisis no se va a resolver si quieren mandarnos pipas, no. La gente quiere agua potable. Venimos también de tener agua contaminada, pero ahora no se tiene ni agua. Entonces, lo que necesitamos saber es, como Soyapango, que se resuelva esta crisis inmediatamente, porque con la crisis que tenemos de la pandemia, no podemos tener otra más que sea la falta del vital líquido. Así que vamos a hacer la entrega, también de la nota, acá a la doctora, que es parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para que esta nota se pueda tenerla la comisión y leerla dentro de la comisión y tomar la decisión respectiva. Ante las problemáticas propias del municipio, Este día, como lo decía el compañero que nos ha entregado la pieza, hemos convocado al presidente de ANDA. Y esto también en el mismo contexto, de que se nos explique cómo estas más de 150 mil personas están desde hace seis meses con este padecimiento. La Organización Mundial de la Salud, desde que da y dictamina la emergencia COVID, dice que es fundamental el derecho al agua, porque es una de las estrategias para la disminución del riesgo a la contaminación. Sin embargo, tenemos a una comunidad, a una de las poblaciones, de los municipios con mayor población, que ha venido durante toda la pandemia quejándose de esta tristeza. Porque digo tristeza, porque cualquiera puede vivir sin luz, cualquiera puede vivir sin otra insumo, insumo, pero el agua es vida. Y desde que estamos en esta Asamblea Legislativa, para nosotros, el tema fundamental de una Ley General de Aguas ha sido por eso, para garantizar el derecho humano a todos los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros este día esperamos, hasta ayer a la una de la tarde, decirles que no había todavía una comunicación por parte del presidente de ANDA de que iba a venir. Esperamos que este día se haga presente, porque son funcionarios no del señor presidente de la República, son funcionarios del pueblo salvadoreño. Son pagados con nuestros salarios, por lo tanto, con nuestros impuestos. Por lo tanto, esperamos que este día el presidente de ANDA se haga presente a la Asamblea Legislativa, a decirnos a la Comisión de Medio Ambiente cuál es el plan que tiene para esta población que ha venido durante los últimos seis meses comprando este líquido. No solamente no ha habido una economía normal, la gente ha estado con una economía totalmente agobiada, sino que además de eso, cada galón de agua, cada tonel de agua, en tres, cuatro dólares, ¿cuántos toneles necesita la gente para sobrevivir cuando son más de seis dentro de esa familia? Así que, por supuesto, recibimos nosotros como diputados del FMLN, daremos el seguimiento a esta pieza. Nosotros este día esperamos que venga el presidente de ANDA por obligación a su pueblo, y, por supuesto, estaremos alertas, estaremos pendientes de cómo va a continuar Soyapango en esta agonía por la ausencia de agua. La iniciativa es muy clara, es muy puntual, pero muy fundamental para toda la población de Soyapango que experimenta esta ausencia permanente ya de agua que claramente compromete la salud de las familias de Soyapango. Nos preocupa la enorme irresponsabilidad por parte del presidente de ANDA que, habiendo transcurrido más de seis meses, ni siquiera ha planteado una solución a esta problemática de las familias, de cientos de miles de familias de Soyapango. Este día que está citado a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, esperamos que el presidente de ANDA dé una respuesta, no solamente que explique cuáles son las razones por las cuales no ha estado brindando este servicio tan vital para las familias, sino que también plantee con toda claridad cuáles son las medidas que va a tomar para solventar esta situación, cuáles son las medidas de corto plazo, porque en esto la población está requiriendo una respuesta inmediata. Ya lleva varios meses en ese puesto, ya debe de entender que tiene que dar una respuesta clara a la población de Soyapango y estaremos junto a la población de Soyapango con las asociaciones, con las comunidades, dando seguimiento a esta solución de esta problemática que es inminente y que es sumamente necesaria, porque se trata de que es un vital líquido para garantizar la salud, para garantizar la seguridad y garantizar la vida de la población. Ese es el compromiso, por eso estamos hoy, como grupo parlamentario del FMLN, acompañando a las comunidades, a la Asociación de Consumidores de Soyapango para que podamos seguir encontrando soluciones a este tipo de problemáticas que aquejan a las familias de este municipio tan importante para nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos también a la respuesta que dé en este día, que esperamos que asista a la comisión y que dé una respuesta a esta petición de las comunidades de Soyapango. ¡Gracias!